Con el movimiento No Más Hijo Rehenes, es como madres, pero en su mayoría papás de familia, buscan defender los derechos de los menores que son obstruidos por alguno de sus padres. Acorde a las estadísticas del Centro Estatal de Convivencia del 2021, estadísticas del 2021 que crecieron en el 2022, dice que más del 85% de las personas obstruidas son los padres varones. Acorde al Centro Estatal de Convivencia de Nuevo León. Y la estadística es muy similar en los demás estados de la República. Aunado a esto todavía, es que el otro 15% no son mujeres obstruidas, solamente un 5%, porque el Centro Estatal de Convivencia también se dedica a dar servicio a familias, a familias para reestructurar los vínculos entre ellos. No Más Hijo Rehenes nació en diciembre del 2021, siendo un año después que se constituyó el movimiento y ya en el 2023 se comienzan a realizar las labores más enérgicas. Valles aseguró que el Centro Estatal de Convivencia es como una cárcel debido a la forma en que está diseñado. Exactamente, sí, el Centro Estatal de Convivencia está diseñado para eso, sin embargo es literalmente una, es como ir a visitar a la cárcel a un hijo, porque hay guardias de seguridad, el Centro Estatal por más familiar que se quiera ser es una extensión del juzgado, ahí no te dejan meter cámaras, no te dejan tener fotografías con sus niños, entonces por ejemplo hay padres de familia que acuden ahí y que tienen 2, 3 años, de repente viendo a sus hijos una vez a la semana y no tienen fotos con ellos, solamente lo que pueden ellos recordar en sus memorias. Compartió que con este tipo de acciones se genera una pérdida del vínculo entre los hijos con sus padres y además se suma el debido proceso que llega a tomar desde 1 hasta más de 4 años. Mario Valles destacó que aunque el que dirán de la gente no les importa, la sociedad tiende a malpensar de los padres varones que pasan por esta situación. La situación es, la situación que meramente no importa porque el que dirán de la sociedad no es el principal objetivo, sino en realidad el derecho del menor que está siendo pisoteado, pero cuando la gente ve a la mayoría varones en un centro estatal, lo primero que piensan es por algo ha de ser, algo habrán hecho, siempre dicen también la frase de no hacer porque son padres ejemplares, entonces la gente desconoce esta situación y no se... Resaltó que este movimiento familiar busca tres cosas importantes que son promover la custodia compartida, reconocer realmente la alineación parental en el Estado de Nuevo León y que las personas no judicialicen todos los casos porque el sistema ya no se da abasto. Por último, para este año el movimiento No Más Hijo Rehenes buscará acercarse al Congreso del Estado de Nuevo León para realizar foros para que los diputados estén enterados de la realidad y consecuencias que viven estos padres de familia con la promoción de leyes de género. Sí, ahora en este año 2023 ya el propósito de No Más Hijo Rehenes como movimiento ya no nada más es hacerlo viral, que la gente opine y que se diga que qué mala está la situación porque ya es un hecho, sino ahora sí acercarnos más al Congreso del Estado, tenemos ahora el contacto con diferentes diputados, con el presidente de la Cámara de Diputados de aquí de Nuevo León y queremos hacer foros para que los mismos diputados sepan la gravedad que es promover e incentivar las leyes de género que más bien se deberán de apoyar sobre las iniciativas familiares, pro familia, que defienden en realidad los derechos de los niños. Informó para Aposta, Carla Omosigo.